¿Qué es la innovación? Y siguen dándonos que pensar e inspirándonos. Entonces, vamos a hablar aquí de, bueno, desde cómo la elección de los temas, los formatos son clave, hasta modelos de financiación, hasta, bueno, pues la distribución o cómo mantenerse en el tiempo, cómo la evolución es innovación. Entonces, yo no, como veis, son cuatro personas que tienen mucho que contar. Yo voy a ir así, pero quiero presentarles. Luego vamos a charlar un ratito y habrá un turno de preguntas con un cubo muy guay, con un micrófono que luego pasaremos. Así que lo que queráis preguntar, apuntaoslo bien. Y empezamos con Anabel Bueno, que es la persona que lleva redes y hace idio, multimedia, bueno, y un poco de todo en Verne, que es un equipo integradísimo, que es parte de su éxito, de hecho yo creo, y ha encontrado un lenguaje propio, un tono propio y al final es un reflejo de una o varias generaciones y sus relaciones con el entorno. Luego también tenemos a Guillermo López, que es un poderoso, que nos encanta tener aquí, que, bueno, pues es el director de la revista Trimestral Salvaje, después de más o menos 12 años, ¿verdad?, en el mundo digital, se tiró a la piscina y tiene una revista en papel. Entonces, tiene muchísimo que contarnos. Igual que Ana Tudela también, que es cofundadora de Datadista, una gran amiga de Chicas Poderosas, incluso estuvo con nosotras en el primer evento, que la recordaréis por eso, y por muchas otras cosas, porque en un año han hecho proyectos brutales. Seguro que tenéis en la cabeza recientemente Mar Menor y, bueno, y se habéis seguido las elecciones, todo lo que han hecho en el lab con Televisión Española, que es brutal. Y tenemos también a Jimena Villagrán, que es una chica poderosa de tiempo A, ha montado capítulos en Centroamérica, es una berraca. Y luego, aparte, tiene un proyecto muy guay que nos va a contar, que es El Intercambio, es una productora de periodismo, de proyectos periodísticos regionales. Entonces, vamos a ver cómo se puede contar una región un poquito olvidada en estos lados del mundo, con unos formatos muy guays y que encima te pagan, oye, por hacer periodismo. Así que, bueno, vamos a dar paso primero a Anabel. Hola a todos. Bueno, voy a ser muy breve porque esto tiene que ir así dinámico. Bueno, pues voy a hablar de Verne, que, bueno, por ponerlo un poquillo de contexto, Verne nace en 2014 en un equipo formado por Delia Rodríguez, que está ahí arriba, Mariluz Peinado, que está en segunda fila, Guillermo López, que antes de Salvaje estuvo en Verne, Lucía González y Jaime Rubio. Bueno, nacimos en 2014 y, al igual que las redes sociales han cambiado desde hace cinco años, nosotros también, y hemos pasado de hacer cosas como virales y cosas así, a ir a temas más concretos y dejarlo viral un poco más atrás, también porque ya no existen los mismos viralazos locos como el del vestido que pasaban entonces. Nosotros somos un equipo de seis personas en la redacción del país y otras dos personas en la redacción del país México, porque existe Verne México. Y nosotros aquí en Madrid, tanto en Madrid y en Ciudad de México, estamos totalmente integrados en la redacción. Nosotros, de hecho, compartimos mesa con materia, que es la sección de ciencia del país. Vamos a las reuniones de primera, consultamos si alguien va a hacer un tema, la gente de la redacción nos consulta a nosotros. O sea, no somos una islita aparte dentro del país, estamos ahí dentro y servimos mucho para hacer pruebas. Nosotros nos gusta mucho probar. O sea, si algo que nos gusta desde el inicio es probar cosas, y tanto de temas como de formatos. Entonces, pues eso también a la gente, por ejemplo, a la parte tecnológica del país, cuando hay que hacer pruebas, a lo mejor siempre piensa en nosotros, porque nosotros siempre nos lanzamos a la piscina porque nos gusta. Y ahora, por ejemplo, en esta evolución nos centramos mucho en proyectos especiales, que es un poquito lo que voy a hablar de manera muy breve. Y esos proyectos especiales suelen ser de temas que le interesan sobre todo, bueno, porque nosotros lo hemos dirigido a un público más joven que la media del país. Que estaríamos, no creo, muchas personas de 25 años, a lo mejor serán en el país, pero a lo mejor a nosotros sí que nos, esas gentes sí que nos llegan. Y por eso también en esos proyectos especiales nos centramos también en temas que a ellos les interese. Y, bueno, dentro de los temas que tratamos, nosotros trabajamos muchas veces para elegir los temas que los hablamos entre nosotros. Y son temas que, tanto que los leemos en redes, porque escuchamos mucho las conversaciones que tiene la gente en redes, de qué les interesa a esas personas, y siempre tenemos un foco porque a veces detectamos cosas. Entonces, a veces se mezcla lo que vemos en las redes con lo que tenemos en nuestro entorno, porque es que es importante ver lo que se cuece en tu entorno, porque a lo mejor en los medios nos salen cosas que sí que están pasándote y nosotros hemos sacado temas, muchos temas de ahí. Uno, por ejemplo, es de aquí, que es nuestro especial sobre segundas generaciones en España. Nace por un tuit, nosotros vimos un tuit hace, pues eso, dos años, de alguien que hablaba que, bueno, pues había escuchado un comentario bastante racista y se lo habían hecho en su cara sobre las personas de Latinoamérica, porque dieron por hecho que él, por su aspecto, no era latinoamericano. Entonces, pues descubrimos el interés de los lectores, ese tuit fue bastante viral, y a partir de ahí fuimos pensando y salió un tema que, a raíz de ese tuit, fuimos a hablar con cuatro chicos súper jóvenes, que ellos han estado toda su vida en España, pero sus padres son latinos y, como pone aquí en la presentación, activamos el radar, porque ese tema tuvo muchísimas lecturas, captó muchísimo la atención de los lectores y, al mismo tiempo, nos dimos cuenta que a nuestro alrededor vivimos en, bueno, yo, por ejemplo, vivo en un barrio en el que la gente inmigrante es casi el 50% de la población de mi barrio y, en cambio, donde yo trabajo casi todos somos blancos y españoles. Entonces, hay una diferencia en que hay mucha gente en España viviendo que no sale en los medios y que nadie los escucha. Y entonces ahí empezamos a tener en cuenta de que a lo mejor hay que hablar con esta gente y de ellos y de sus problemas. También pasó que viendo un salvado, porque nosotros estamos todo el día juntos, comemos juntos, vamos en comandita todo el rato. Entonces, comentando en salvados de qué hizo Jordi Évon en los institutos de Barcelona, pues Lucía González dijo, a mí es que lo que me llama la atención es que siempre hablaban con las madres de los alumnos, no hablaban con los padres. Y yo les dije, pues a mí lo que me llamaba la atención es que todos los alumnos eran blancos, porque yo, que no soy joven ya, bueno, tengo 30 años, quiero decir, no tengo 22, ya en mi época había alumnos que eran latinoamericanos, eran colombianos, eran ecuatorianos, y eso cuando yo estudiaba, o sea, es que la mitad de la gente en los colegios a los que yo iba, que yo iba a las monjas, es que también, es que la mitad son latinos. Y en esos colegios de Barcelona me llamó mucha atención que no hubiera nadie, ni latino, ni árabe, ni... Entonces, a partir de ahí nos pusimos a ello. Y así nació de aquí, que fue una serie de reportajes que nació un año más tarde, en 2018, con siete temas iniciales de todo tipo, tanto reportajes largos, con datos, con gráficos, vídeos, ilustraciones, entrevistas, reportajes que se metía el audio, porque veías la foto de los chicos y tus prejuicios te decían que tenían un acento determinado, pero luego los escuchabas y tenían el acento más madrileño del mundo y les faltaba decir es que. Confirmas que no los escribimos nosotros, porque nosotros somos todos blancos y no hay diversidad, así que lo hicieron gente diversa, lo hicieron gente de distintos sitios, como Susana Yeh, como Yuli Jara, como luego está Gazpacho Agridulce en las ilustraciones, que luego son, por ejemplo, Yuli y Susana Yeh, siguen como colaboradoras de Verne, pero ya no en temas solo de aquí, sino en temas en general. O sea, que intentamos que haya más diversidad también, aunque sea poquito a poco, siempre como podamos. Y sigue teniendo continuidad, aunque fue un especial, siempre se va alimentando de cosas. Y luego, otras cosas que hemos hecho en plan así, en formato, Dios mío, voy muy deprisa, son, por ejemplo, 28 días, que es el especial que hicimos de la regla, con una web, esta sí que fue como una web más especial, como un calendario, con 28 días en los que tú podías ir clicando, había un tema distinto, con unos colores muy concretos, que era el rojo, como el rojo de la sangre de la regla. Y, bueno, 28 días es por el que nos hicieron finalistas del Gabriel García Márquez. Luego, La Matrioska, que es nuestra newsletter feminista, que tiene dos años, pero que ve directamente de que nosotros siempre tuvimos una newsletter en Verne, una newsletter de autor, que era una carta personal que se enviaba los domingos a la gente, una carta completamente personal a la que se le hablaba de tú y se le hablaba de cosas personales, y luego con recomendaciones, no solo de Verne, sino de todo lo que nos gustaba de Internet. Y entonces, La Matrioska, pues, tiene unos colores muy concretos, unas fotos que las trato todas las semanas, Mariluz escribe, bueno, y a veces también, y si no, escribimos un poco todos, pero que tiene dos años y que le pusimos mucha ilusión y que ahí seguimos, y que tiene muy buena recepción y que la gente nos escribe correos con sus intereses o agradeciendo temas, o a mí también me ha pasado esto, que tú escribes en la newsletter. Y el último del que quiero comentar algo muy rápido es el live blogging también de la búsqueda de piso, porque hace dos años hicimos Coqueta Mejor Ver, nos dimos cuenta de que había un problemón con el alquiler hace dos años, porque nosotros lo teníamos y nuestro entorno lo tenía, porque de repente vimos que todos nuestros amigos tenían un problemón para buscar un piso, que nosotros también lo teníamos y que había que hacer algo con eso. Y no estaba en ningún sitio, nadie hablaba de ello en el entonces, y nosotros lo hicimos porque estábamos sufriéndolo y nuestro entorno lo sufría, y luego vimos que ha ido a muchísimo más. Entonces hicimos como un diario durante un tiempo concreto de cómo es un problemón, buscan un piso que nos venden mierdas muy caras y que enseñamos a la gente en distintos formatos. Y eso es todo. Muchas gracias, Anabel. Ahora vamos a tener aquí a Guillermo, que nos va a contar varias cosas. Él está conquistando, tened en cuenta, a un nicho de lectores que no es fan de la cinegética. O sea, le está diciendo a la gente, hay que salir al campo y está conquistando lectores. Y como vosotros mismos lo vais a comprobar, que es una revista preciosa, súper cuidada, los textos son la bomba y bueno, en papel. Así que a ver cómo es este tema de la innovación en papel. Vale, voy a intentar ir muy rápido para que haya más tiempo para las preguntas. Salvaje es esto, os he dejado por ahí una revista para que la vayáis ojeando. Es una revista trimestral, en papel y solo en papel, no tenemos versión online, la web es solo para la tienda, de temática de naturaleza y campo. El número uno, que es este rojo, lo lanzamos en julio de este año y el número dos lo acabamos de lanzar la semana pasada. Tenemos una tirada de 2.500 ejemplares por número, la del número uno ya se ha agotado. Contamos con 1.100 suscriptores anuales y en nuestro principal punto de venta es nuestra web, aunque también se nos puede encontrar en más de 80 librerías y tiendas de toda España. Cuatro meses antes de lanzar el número uno hicimos una campaña de crowdfunding para dar a conocer el proyecto, para empezar a captar socios y nos fue muy bien. Conseguimos 9.000 euros más del objetivo óptimo que nos habíamos marcado, recibimos más de 1.300 aportaciones y de alguna manera validaba la tesis sobre la que apoya Salvaje de que el campo, la naturaleza importan mucho a más gente de la que en principio podría parecer. ¿Se me escucha bien o hay eco? ¿Se escucha bien, no? Vale. Nuestro objetivo es que la gente salga al campo y creemos que es necesario que salgan al campo porque pensamos que nos estamos quedando tontos de tanto mirar al móvil, pensamos que nos estamos friando el cerebro a base de notificaciones y dopamina y pensamos que salir a la naturaleza, a los pueblos, al campo, es la mejor manera para intentar recuperar nuestros cerebros. Hemos elegido hacerla solo en papel, a pesar de que toda mi trayectoria, o precisamente porque toda mi trayectoria había sido medios digitales, por varios motivos. El principal es el económico, nos gusta el dinero, queremos cobrar. Conocemos de primera mano el modelo dominante, los medios digitales de contenido gratuito a cambio de publicidad, a cambio de banners y conocemos lo que ello provoca. Generación de contenido al volumen, obsesión por las métricas, dependencia de las redes sociales, titulares sensacionalistas, etcétera. Queríamos esquivar todo eso, así que decidimos hacer contenido de pago, decidimos hacer un objeto físico, ponerle un precio de 10 euros e intentar hacer una revista de tanta calidad que nuestros lectores sintieran que merecía la pena pagar por ella. Otra razón por la que elegimos el papel es porque nos parece un formato más bonito, sobre todo de cara a un suscriptor nos parece que es más fácil crear una vinculación emocional con un objeto físico que puedes tocar, que puedes ojear, que puedes coleccionar, que intentar crear una vinculación emocional con una página web que miras en un móvil. Y también porque no queríamos ser parte del problema, creemos que existe una saturación absoluta de contenido en internet y queríamos esquivar eso también y por eso queríamos hacer una revista que fuese una excusa para poder desconectar de las pantallas, aunque sea durante unos minutos o unas horas. El principal problema que tenemos para animar a la gente a salir al campo en España es un problema de marketing. El campo español es un producto muy bueno con una imagen pésima. Hemos pasado de la España negra a la España profunda y ahora estamos con la España vaciada que estaréis viendo muchísimos reportajes que siempre llevan esta foto. Solo hablamos del campo desde un punto de vista y un foco muy pesimista y muy negativo. Entonces, si queríamos animar a la gente a que saliese al campo, teníamos que hacerle un lavado de imagen total. Para ello nos apoyamos en la parte gráfica, en la parte estética, cuidamos mucho la maquetación, intentamos colaborar con ilustradores de primera línea, por ejemplo, Ricardo Cabolo, utilizamos fotos de gran formato, tratamos, por ejemplo, temas de artesanía, como hoy estoy en un reportaje sobre un maestro botijero en Alicante como si fuese un tema de moda. Este reportaje fotográfico lo hizo Mirta Rojo, que es la fotógrafa de moda de ese moda. O directamente temas de fotografía artística, como este reportaje que llevamos en el número 2 de Blanca Viñas, que nos recuerdan que se puede mirar la naturaleza al campo con nuevas perspectivas, más frescas, más atractivas. Otra manera en la que queremos también hacer ese lavado de imágenes con los enfoques. Queremos utilizar enfoques, tratar temas que no se tratan en otros medios. Esto, por ejemplo, es una guía práctica de cómo cagar en el campo, que ilustró Puño. O, por ejemplo, testimonios en primera persona, como este tema de Sabino Urraca, de cómo fue su infancia y la de otros conocidos que se criaron en comunas hippies. Temas de negocio, de innovación. Por ejemplo, este es un tema de Delia Rodríguez sobre proyectos innovadores que están surgiendo en el medio rural. O problemática social, por ejemplo, la dificultad añadida que es tener familiares con Alzheimer en un medio rural cada vez más envejecido y con menos servicios asistenciales. Y, por último, también estamos intentando refrescar esa imagen con nuevos formatos. Por ejemplo, este es nuestro suplemento infantil, salvajito, que va dentro de cada revista. Lo coordina Carmen Pacheco y en el primer número lo ilustró Ana Duna y en el segundo Teresa Bellón. Y ya está. Bueno, pues se ha ajustado el tiempo de manera prodigiosa. Lo tenía cronometrado. Genial. Ahora, bueno, tenemos a Ana Tudela. Nos va a contar cómo las tres patas que tiene Datadista, es un milagro lo que hacen, y les vienen a buscar sin parar. O sea, que todo tuyo. Hola a todos. Bueno, muchas gracias para empezar a Las Poderosas por traer a Datadista aquí de nuevo en el aniversario y estar aquí también rodeada. Bueno, yo he preparado una presentación, pero en realidad, con que os quedéis con dos ideas que nos gustaría transmitiros desde Datadista, para mí sería lo fundamental. La primera, que creáis en vuestra intuición, al margen de todo lo que os hayan dicho, en la carrera profesional que tengáis, sea lo larga que sea, si vuestra intuición era otra, creed en ella. Habrá un grupo de personas que piense lo mismo que vosotros. Y la segunda, hay que financiar los proyectos. Los proyectos tienen que tener detrás dinero, si no os iréis desgastando, pondréis muchísimo esfuerzo y si no hay un plan de financiación, el proyecto morirá. Así que ya sabéis dónde está la hucha, pero también si hacéis proyectos periodísticos y eso os irá desfondando. Bueno, la Datadista tiene tres años. Voy a ir rápido, pero me gusta recordar estas diapos que poníamos desde el principio, porque cuando nos invitaban, casi desde el principio, a presentaciones, a ver qué era lo que queríamos hacer tan diferente, nosotros dijimos que teníamos un método que habíamos descubierto que consistía en descubrir un hecho que podía interesar a la sociedad, buscar la documentación que lo pudiera explicar, las fuentes que estuvieran implicadas, los datos que sustentasen una teoría que lo pudiera explicar, convertirlo en un mensaje y hacer que llegase hasta la audiencia. Y a este método tan novedoso lo llamamos periodismo. Esto lo explicábamos para deciros que al final, no sé por qué todo el mundo nos preguntaba qué íbamos a hacer tan especial cuando la base era haber perdido exactamente las esencias muchas veces de lo que había que hacer. Que esta imagen también nos gusta mucho porque es el que hemos hecho del planeta de los simios cuando descubren que en realidad lo que han destrozado es lo que ya tenían. Y toda la explicación que os vaya a dar la explica perfectamente esta pequeña imagen de Matrix, que no sé cómo darle para que se active, es la verdad. Vale, ¿qué nos dice Matrix? Matrix, aunque nadie se fijó en que era un mensaje directamente para el periodismo. Lo que nos está diciendo es que, primero, que todo el mundo se va a poner, cuando queramos hacer las cosas distintas, a defender el modelo tal y como les ha alimentado durante años, tanto los anunciantes, como las plantas nobles, como todos los demás. Segundo, que es muy fácil que todos miremos a la mujer de rojo porque es maravillosa, porque si se cruza contigo, ¿quién no la mira? O sea, es preciosa dentro de un mundo gris. La mujer de rojo es el clickbait, es lo que todo el mundo te lleva a mirar, pero quizá detrás lo que hay es la muerte del periodismo. Si te quedas mirando a eso y no a lo importante, mueres. Así que nosotros, ¿qué pensamos? En una sociedad en la que ya está instalado ese modelo, podemos intentar ser unos héroes y conseguirlo, como puede hacer, por ejemplo, Salvaje, irnos al papel e irnos a hacer que la gente levante la cabeza de las pantallas, o podemos meternos en el sistema y convertirnos en la mujer de rojo. Así que lo que hicimos fue, vamos a hacer periodismo, pero vamos a intentar que ese periodismo tenga todas las características de lo que llama la atención a la audiencia. Es decir, cambiemos los formatos. Vale, este, voy a ir rápido, casi todos los contenidos que os estoy mostrando aquí están en nuestra web, si los queréis ver completos. ¿Qué había detrás de este primer cuaderno de la corrupción con el que nació Datadista? Pues un análisis de más de 74.000 líneas de Excel, el análisis de todo lo que había sido el caso y de los escritos de fiscalía, es decir, había periodismo. Pero después, para decirle al público, digamos, a la audiencia, no te asustes, te lo vamos a mostrar de una forma fácil, lo hicimos con un cuaderno y un rotulador. Porque muchas veces lo que estaba pasando es que la gente en los temas complejos de corrupción se perdía, con lo cual dejaba muchas veces de saber en qué capítulo estaba de la Gürtel de los ERE. Con lo cual hicimos también un cuaderno de la Gürtel para ayudar a la gente a montar su propia Gürtel en un formato parecido a lo que es un cuaderno de montaje de Ikea. Y, por supuesto, para que en este país, que lo primero que preguntan a un periodista es de qué pie ideológico cogea, hicimos el de los ERE también, que también es una larga trama que explicar. Con nuevos formatos hemos explicado desde la problemática de la precariedad en el empleo. Aquí lo que hacíamos era utilizar, digamos, imágenes que recordasen a tiempos modernos la película de Chaplin para explicar cuántos contratos estaban firmando con una duración inferior a una semana y cuánto había evolucionado eso en la última década. En este explicábamos toda la trama del canal de Isabel II y cómo se hicieron todas las fugas de dinero para lo que ahora está ya enjuiciado y por lo que han procesado a Ignacio González, expresidente de la comunidad. Fue en este, en el que explicábamos cuál es la estructura societaria que se ha creado para derivar dinero también de los impuestos con la fórmula que hay para gestionar la M30. Vale, todos los formatos tienen detrás muchas horas de investigación y después mucho tiempo también pensado en cómo es la mejor forma de contarlo. Igual que ocurre, por ejemplo, en los hilos de crisis de memoria en los que recordamos lo que pasó exactamente hace diez años, pero ya con todo lo que sabemos ahora y con lo que hemos añadido nosotros con nuestra investigación. Pero todo esto, como decía antes, no tenía financiación y es fundamental que los proyectos se financien. Así que, aunque queríamos hacer todo este tipo de contenidos que hacemos, que son a corto y medio plazo, queríamos hacer investigaciones en profundidad. Y la primera fue Playa Burbuja, que es la cosa más loca que hemos hecho en nuestra vida, que fue coger una moto y recorrer el litoral mediterráneo peninsular para ver cómo había quedado todo después del estallido de la burbuja. Pero, en meternos ya en una cosa tan de gran envergadura, necesitábamos por lo menos asegurarnos de que a la gente le interesaba ese tema. Con lo cual, lo que hicimos fue un crowdfunding para cubrir por lo menos los costes de imprimir el libro. Vale, el crowdfunding, que fue un éxito, pero estaba calculado para un libro de 175 páginas. Playa Burbuja tiene 516 y se convirtió en un trabajo de dos años de investigación. Pero teníamos algo ya, que era poder pagar la impresión, que es para lo que dio el crowdfunding, y saber que había un interés por este tema. Con lo cual, ya tenías una conexión con esa audiencia. Como os digo, se convirtió en una investigación de dos años. en la que, bueno, salimos de casa y hemos estado muchas veces en el Algarro Vico, que es esto que veis, tan cerquita de la orilla del mar, este hotel ilegal que sigue allí. Hemos conseguido por primera vez dos planos de cuántos hoteles se querían construir, que eran muchos más que uno a fondo del gobierno. O alguien le ordenó al técnico que no sólo cambiara ese plano, que se falsificara ese plano. Testimonios que no se tenían sobre el hotel. Bueno, todo ese recorrido nos sirvió para hacer ese libro que se sigue vendiendo hoy, que es una de nuestras patas de financiación, lo que es una gran alegría. Somos un medio muy pequeño y es increíble cómo ha funcionado no sólo la recepción por parte de los compañeros periodistas, que yo de verdad alucino. Estoy súper agradecida porque se ha recogido en periódicos, en televisiones, nos han llamado de radio, nos siguen llamando y además el boca a boca es increíble porque de repente ves que empiezan a subir las ventas en Alicante, no sabes por qué. De repente te llaman de librerías en una zona de pueblos más pequeños, por ejemplo en Asturias, cuando ves el Mediterráneo lo que cubres. No sabes por qué, pero el libro sigue ahí financiando una parte de Datadista y luego además nos ha servido para hacer formatos para la web que parten de capítulos que son de Playa Burbuja, como es este de Desmontando el Algarrobico. ¿Para qué nos han servido los formatos que vamos sacando en la web? Resulta que lo que hacemos llama la atención a otras empresas, asociaciones o medios con lo cual empezamos a encontrar la segunda pata de financiación que son los trabajos para terceros. Yo os digo una cosa, dice la compañera de Verne que ya no es joven, yo ya no sé qué decir yo, pero desde que yo tenía las carnes firmes lo que me he encontrado durante años en despachos de directores era decir esto quema Ana, no sale. El periodismo por culpa del anunciante o el banco que financiaba acababa en la basura y es así de triste y de repente el periodismo tiene mucho valor. Después de publicar el primer capítulo de Playa Burbuja nos llamó Greenpeace, nos llamaron ellos, querían que les diéramos valor como periodistas a su campaña de armas bajo control porque si había un trabajo periodístico y un informe sobre la exportación de armas desde España eso a su campaña no tocándonos una coma y diciendo que lo había hecho datadista les daba un valor enorme. El periodismo vale mucho. Hicimos esta entrega en la que íbamos analizando como os digo todas esas exportaciones y los países a los que se está exportando que pueden estar utilizando las armas para fines que están prohibidos por nuestra legislación como por supuesto es Yemen que tiene un capítulo especial en este tema. Y por ejemplo también después de lanzar el Algarrobico nos llamó Televisión Española ya los ojos como bolas hicimos este maravilloso especial de los datos hablan que bueno hemos repetido con la repetición electoral con muchos contenidos nuevos y que es una también de las cosas bueno no anda pero si queréis entrar en los datos hablan por ejemplo hemos analizado desde la primera legislatura cuánto vale cada escaño en votos en cada provincia para cada partido desde las elecciones de 1977 entre otros muchos contenidos de datos otra pata de financiación y voy a ir ya muy rápidamente es la financiación a través de fundaciones y asociaciones internacionales podéis buscar ahí hay mucho dinero por el mundo que quiere que los periodistas porque nuestro trabajo vale muchísimo hagan investigaciones en profundidad de temáticas que les interesan la Water Integrity Network por ejemplo financia trabajos de investigación para ver dónde no se está tratando correctamente el agua nosotros presentamos nuestra propuesta para investigar el mar menor en profundidad y su primera frase fue en la primera conferencia que hicimos fue normalmente financiamos proyectos para África América Latina en España tienes un problema de gestión y corrupción con el agua pues los convencimos y salió la investigación del mar menor que ha tenido bueno Antonio Delgado que está por allí mi socio en esto del 50% de la paridad absoluta de Datadista no sé si fueron 600.000 usuarios únicos gracias a a la investigación bueno la podéis ver en la web porque ya voy muy mal de tiempo lo que veis aquí es que además buscamos por supuesto que tuviera toda la repercusión posible llegamos a acuerdos con el diario con la sexta y la financiación de la Water ya acabo esta es otra de los proyectos que está financiado en este caso por Reboot sobre presupuestos participativos que es una cosa de las que a ellos les interesa eso es otro ejemplo de las cosas que hacemos y para que veáis que convertirse hacer periodismo vale tiene un valor enorme y además convertirse en la mujer de rojo funciona este año hemos conseguido tres premios más uno junto al Lab tres medallas en los premios en EH de diseño periodístico de los medios mejor diseñados de España y América Latina lo cual para nosotros siendo dos periodistas es una cosa increíble así que muchas gracias gracias a ti gracias a ti ahora falta Jimena por contarnos que nos va a contar pues eso todos los formatos que no os podéis imaginar con los que ella ha estado contando Centroamérica en los últimos dos años ¿no Jimena? tres casi cuatro bueno yo soy Jimena Villagran soy guatemalteca ahora vivo aquí en España pero nuestro proyecto bueno empezó en Centroamérica y ahora nos estamos ampliando a que es un proyecto hidroamericano yo no hablo de nuevos formatos incluso no me gusta hablar de emprendimientos creo que lo que hacemos lo que hace dataísta lo que hace salvaje es una adaptación para sobrevivir a nuestro medio y nuestro medio son los medios de comunicación entonces creo que solo nos adaptamos para que alguien nos siga pagando por hacer lo que nos gusta entonces bueno el intercambio que es la coproductora que fundé junto a mi socia Elsa Cabria es una productora de proyectos periodísticos regionales que crea productos online y offline todo basado en periodismo de datos en un inicio y luego vamos adaptando formatos Elsa es una periodista española también es de Santander y es una periodista especializada en periodismo narrativo y yo estoy especializada en periodismo de datos entonces decidimos como unir las dos y a partir de ahí hemos ido sumando gente a nuestro equipo nacimos en el norte de Centroamérica y seguimos hasta ahora trabajando ahí El Salvador, Honduras, Guatemala y a partir del próximo mes nos ampliamos a México a ver cómo nos financiamos un poco muy parecido a Dataista desde que nos creamos nos financiamos con financiamiento de organizaciones internacionales la fundación Ford IVOS que es la cooperación holandesa Oxfam Internews que es básicamente financiado por el gobierno de Estados Unidos ¿qué más me falta? Seattle International Foundation que es una fundación financiada por millonarios de Seattle y decidieron financiar periodismo en Centroamérica ¿qué hacemos? primero detectamos un fenómeno un fenómeno regional que creemos que se puede explicar desde varios países estos fenómenos intentamos probarlos con datos creamos una propuesta para nuestros financiistas ellos nos dan el dinero y luego hacemos alianzas con otro tipo de profesionales estos tipos de profesionales van desde antropólogos hasta músicos ahora les explicaré por qué y luego generamos alianzas con medios de comunicación que hay dos momentos hay medios de comunicación que son nuestros aliados en producción hay medios de comunicación que son nuestros aliados simplemente en publicación cuando son medios pequeños independientes que solemos trabajar mucho con ellos no cobramos y luego cuando son medios más grandes pues les cobramos algo por las piezas entonces hacemos publicaciones conjuntas masivas y en distintos formatos de niños presos a retorno a este punto nosotros llevamos seis proyectos periodísticos publicados estos proyectos van desde pequeños proyectos de tres meses hasta proyectos en los que nos comemos un año hemos tenido cinco financiistas básicamente para financiar estos seis proyectos hemos hecho coberturas en tres países y a ver esto es caro y es una cosa que nos cuesta mucho explicarle a los medios con los que hacemos alianzas estos proyectos de tres meses hasta un año han tenido financiamientos desde 20 mil dólares hasta 75 mil dólares y resulta que los medios no pagan eso por un proyecto nunca pagan lo que cuesta una pieza de un reportaje normal pero no lo que implica este trabajo las alianzas van con músicos actrices actores informáticos antropólogos antropólogas productores de eventos offline y les decimos alianzas porque nos gusta que se integren a nuestro equipo pero son plazas temporales digamos todo mundo recibe una paga etcétera pero creemos en que la creatividad va por parte de ellos entonces los oímos y los hacemos parte de nuestros proyectos siempre hacemos sitios web propios esto creemos que es como nuestro experimento porque no es que tengamos un tráfico maravilloso simplemente es porque nos gusta gastarnos dinero en experimentar pero no tiene mucho sentido luego adaptamos los contenidos para los medios de comunicación que eso es lo que tiene sentido nosotros hacemos audio hacemos video hacemos foto hacemos textos hacemos gráficos visualizaciones y adaptamos el contenido a lo que pida cada medio por ejemplo el diario.es ha publicado mucho de nuestro contenido ellos deciden que son textos más cortos textos más largos si llevan los gráficos o no si llevan las fotos y esta adaptación la hacemos a partir de la próxima semana empezaremos a publicar en inglés bueno por segunda vez nos han traducido al ruso etcétera pero esas son adaptaciones que ya hace cada medio la de los idiomas todas las demás las hacemos nosotros y ahora de lo que venía a hablar esto era como el contexto de lo que hacemos voy a hablar de los nuevos formatos con los que nos hemos adaptado esto es nuestro primer proyecto al fondo ahora empezará a sonar una canción así esta canción se la encargamos a un artista guatemalteco que se llama Frank Castillejos es un cantante de folk ¿qué hicimos? le dimos todas las entrevistas que habíamos hecho a mujeres dentro de cárceles centroamericanas que tenían a sus hijos dentro de las cárceles con ellas y se las dimos a él y a partir de eso él escribió una canción incluso usó las voces de las mujeres para la canción y creímos que era otra forma de contar una historia entonces a ver no la voy a poner dura tres minutos pero pueden entrar a niños presos y pueden oírla ahí luego tengo ¿dónde la dejé? aquí eso con niños presos luego el siguiente proyecto en donde intentamos nuevos formatos fue Centroamérica desconectada este es un proyecto sobre acceso a energía eléctrica en los tres países que la cooperación internacional cree que a 2030 podría ser la primera región del mundo a estar 100% conectada y por eso es que nos dan dinero porque quieren entender dónde no hay luz y por qué no hay luz este proyecto fue publicado muchas veces o sea tenía siete piezas entonces podíamos hacer muchas cosas fue publicado en BBC Mundo en medios locales Factum es de El Salvador el de arriba es Contracorriente de Honduras el otro es Plaza Pública de Guatemala y es así como funcionamos pero además de esto hicimos una exposición fotográfica interactiva que significa que sea interactiva oscurecimos un salón por completo estas son las fotos de nuestro reporteo y creamos este dispositivo con ayuda de Hackerspace El Salvador que básicamente son dispositivos NTC al entrar a ti te daban una tarjeta podía ser pobre o rico esa tarjeta tenía puntos para entender que la energía es un bien o sea no es un derecho a como está planteado ahora sino es una cosa por la que hay que pagar entonces podía llegar a tener a ver la exposición completa si eras rico pero si eras pobre esto solo daba para encender un video una bombilla y ver cuatro fotos pero no terminabas de ver la exposición y queríamos que la gente experimentara con la oscuridad esta exposición está recorriendo Centroamérica y la semana pasada estuvo en Lima en Perú en la semana de la energía que es a donde van todos los ministros de energía de América Latina porque nos sirve como para hacer incidencia aunque no la hacemos nosotros directamente solo creamos el formato luego este es nuestro último proyecto sobre deportados desde Estados Unidos a Centroamérica toda la gente que tiene que regresar por vivir en situaciones irregulares con los papeles y para esta lo que hicimos fue una obra de teatro contratamos actrices contratamos músicos contratamos gente de escenografía etcétera y ahora les no tiene el permiso básicamente había cuatro periodistas Jacobo García del país Ángel Saz de Guatemala Jennifer Ávila de Honduras dos actrices salvadoreñas profesionales dos directores de teatro etcétera y lo que hicimos fue una revista en vivo especializada en explicar por qué nos vamos o nos quedamos en una de las regiones más peligrosas del mundo esta fue presentada en el Foro Centroamericano de Donantes que es donde va básicamente toda la gente que tiene dinero para cambiar algo en Centroamérica y lo que queríamos era hacer una incidencia sobre el tema entonces esto fue lo que hicimos no se ve el video y lo que quería proponerles es que podemos trabajar juntas si tienen ideas si tienen formatos nosotras funcionamos muy a lo loco por ejemplo ahora Alberto Arce que es otro periodista bueno el 90% de nuestro equipo es español soy la única guatemalteca tenemos ideas vamos buscamos el dinero y entonces estamos abiertas este es mi correo y abajo está nuestro sitio entonces estamos abiertas a lo que podamos hacer juntas y listo muy bien pues muchísimas gracias Jimena bueno pues es vuestro turno me imagino que con todo lo que nos han contado tendréis un montón de preguntas Paula tiene ahí un micrófono en ese dado tan chulo así que manos arriba quería saber si las uy nos escucha bien que quería saber si si el intercambio o la relación con los medios grandes o a través de los que hacéis colaboraciones la hacéis vosotros personalmente tenéis alguien específico que lleva a cabo toda la relación para conseguir de alguna forma visibilidad a ver somos muy muy pequeñitos o sea intentamos usar la mayoría de nuestro dinero en hacer periodismo y en pagarnos sueldos mínimamente decentes entonces hasta ahora nunca hemos podido contratar una persona que se dedique a esto y además hemos entendido que tampoco funcionaría mi socia Elsa y yo tenemos relación directa con todos los donantes y relación directa con todos los medios no hay mejor manera de vender un proyecto que si sos la que cree en el proyecto entonces durante algunos meses intentamos un poco como convencer a alguien de que trabajara para nosotras pero no funcionaba de la misma manera esa relación ese contacto es agotador es cansadísimo pero por ahora al ser tan pequeños necesitamos que ese contacto sea uno a uno yo quería preguntarle sobre la revista Salvaje la primera financiación financió la primera revista perdón la primera revista pero las ventas de la primera financian la segunda y esa es la idea porque la parte de la impresión supongo que será lo que más presupuesto se lleva ¿no? Sí el goteo que es la plataforma de crowdfunding que utilizamos permite poner un objetivo mínimo que si no llegas no te llevas la pasta y después un óptimo que es como para animar a la gente a seguir donando después de haber alcanzado el objetivo mínimo nosotros nos pusimos el mínimo para que cubriese los gastos de producción de los dos primeros números y como conseguimos el óptimo y un poco más tenemos cubiertos los gastos de producción del primer año solo de producción para cubrir también los gastos de personal y tal tenemos también publicidad en la revista y seguir creciendo y conseguir más suscripciones pero los que son los gastos de impresión que preguntaba de producción de poder pagar a los colaboradores eso sí ya lo tenemos cubierto con el crowdfunding Bueno, quería preguntar bueno, en general todos los proyectos que habéis presentado lo que más me ha llamado la atención es que sois equipos súper pequeños haciendo cosas impresionantes bueno, es que raro bueno, y entonces sí que me pregunto por ejemplo en Datadista el tiempo digamos en medio que teníais entre esas investigaciones y otra ¿no? o sea, por ejemplo en vuestra página web ¿se hace tiempo en medio? porque por ejemplo en el de salvaje pues sí que has dicho mucho el tema de la página web pero si trabajamos o sea, no sé quién trabajáis aquí en medio pero es verdad que parece que si un día no publicas tres piezas o lo que sea ya se agobian un poco los jefes entonces ¿qué hacéis ese tiempo en medio en el que estáis con una investigación muy profunda que necesitáis pues de tres a un año por ejemplo el tema de intercambio que antes de tres meses a un año ese tiempo en medio lo cubrís o decís no, mira somos un medio y cuando tenemos una cosa publicamos lo que tenemos y ya está o te hacéis piezas en medio porque ahora que me sorprende mucho bueno en Teatadista lo que hacemos es verdad que por ejemplo lo que fue la investigación de Playa Burbujas durante prácticamente dos años nos tuvo bastante desaparecidos del mapa pero entre tanto intentamos seguir ahí porque es verdad que necesitas tener un poco de presencia de marca para crecer sobre todo cuando eres tan pequeño entonces lo que hemos usado ha sido nuestras piezas en las redes como son los hilos de crisis de memoria o los vídeos que hacíamos que eran se podían hacer más a corto plazo pero no tenemos la obsesión o sea intentamos estar con una presencia más o menos habitual pero no tenemos la presión de que hay que publicar ni todas las semanas ni todos los meses porque al final hemos visto que nos funciona o sea si tú dedicas muchos recursos y meses a investigar el mar menor y es una investigación que hace que se dé la vuelta muchas cosas y os puedo decir que en Murcia ha sido brutal la recepción y estamos yendo a universidades a hablar del tema allí en Murcia lo cual para nosotros es fantástico te merece la pena haber estado un poco más digamos no con esa presencia constante con contenidos que a lo mejor no están añadiendo nada y presentarte y volver a aparecer con algo que tiene ese tipo de repercusión a ver por ahí me gustaría saber vosotros que sois proyectos pequeños medios pequeños y tenéis contacto también con medios más grandes habláis que el periodismo de siempre como que ha vuelto gracias a darle la vuelta a la manera de enfocarlo o de hacer realmente lo que es el periodismo lo que tiene que ser entonces mi pregunta es ¿creéis que está cambiando algo en los medios más grandes o o qué percepción tenéis o siempre van a tener que utilizar a esos medios más pequeños para que se produzca este cambio no sé qué perspectiva o qué visión tenéis una cosa rápida por si se me ha entendido no somos los únicos los pequeños que estamos haciendo no, no, no claro hay cosas fantásticas que se están haciendo en los grandes medios lamentablemente por el modelo de negocio en el que están las rodean de tantísimo ruido que es una cosa de la que imagino que si quieren tender a pago van a tener que huir pero es verdad que se están viendo grandes cambios ya porque ellos mismos ven que se demandan otro tipo de cosas otro tipo de diseños pero recordemos que el periodismo movió muchas cosas con los Panama Papers que el periodismo las movió con la Gürtel que el periodismo fue el que descubrió los ERE o sea que decir hace mucho tiempo que el periodismo está haciendo en este país y en el mundo muchas cosas en los grandes medios yo puedo hablar por la parte de América Latina y creo que hay grandes medios muy a excepción medios en Brasil medios en Argentina Costa Rica que son países como con economías más pujantes que pueden hacerlo pero en general Centroamérica etcétera los medios que lo están haciendo son medios pequeños independientes y con financiamiento internacional el periodismo que queremos hacer no se está pagando o sea sin esos financiistas internacionales no podríamos hacerlo ni nosotras ni más de la mitad de los medios independientes de América Latina bueno yo como es que estamos dentro del ecosistema país sí que nosotros puede ser que lo que hayamos empezado como nosotros a probar porque nosotros con nosotros se prueba luego puede pasar a otra parte de la redacción puede que con nosotros se pruebe un formato a ver qué tal va a ver qué tal funciona y que en algún momento determinado a lo mejor años después lo puedan usar no sé en nacional en internacional entonces nosotros es lo que he dicho antes que somos el banco un poco el banco de pruebas de luego poder trasladar quizá eso mismo que nosotros a lo mejor puede ser un contenido más ligero a de alguna manera adaptarlo luego a un contenido más hard en otra parte del periódico bueno pues nos quedan cuatro minutitos así así que yo cerraría con una pequeña reflexión si podéis hacer cada uno de cómo o sea creo que vuestros cuatro proyectos tienen una esencia muy clara y una identidad muy definida pero cómo tenéis o sea cómo se puede no perder el faro y el foco y tirar para adelante aunque ahora pruebes con esto ahora pruebes con esto otro hombre para mí personalmente y yo creo que hay mucho en el sistema en Verne para nosotros no perder el foco es estar pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor todo el rato y en nuestro alrededor fuera del periodismo o sea porque el periodismo es muy endogámico y no es la realidad media española porque dentro de nuestro ecosistema bueno pues es que la media de los españoles no son con estudios universitarios altos un nivel buen nivel cultural o cierto nivel de ingresos entonces siempre hay que tener como un poco de vista en lo que pasa ya no en la calle sino lo que pasa en tu propia familia o en tu entorno más cercano no en tu entorno que has conocido dentro de tu laboral o estudiando sino pues de gente de tu barrio que dejó de estudiar a lo mejor a los 16 pero que son quizá más representativos de la sociedad de lo que lo eres tú Guillermo Estaba pensando cómo decir lo mismo que ha hecho Anabel pero con otras palabras estoy totalmente de acuerdo a veces tendemos a pensar que el mundo entero es una redacción o son periodistas o es incluso Madrid y hay que salirse por un caso clarísimo es el de el mar menor que dio 600.000 usuarios únicos por un tema que al final es un tema local de Murcia que encima es como Murcia entonces hay que mirar fuera de nuestros círculos y pensar que hay muchos más intereses y que hay muchas más personas que les interesan cosas distintas a las que nosotros pensamos que es lo que les pasa y el periodismo peca mucho de eso Genial Pues bueno el primer mensaje es básicamente lo mismo esto va de contar historias va de tener los ojos abiertos y el radar puesto todo el día para y si eso es lo que os gusta os interesa el periodismo y si no pues no sé es otra cosa y luego si esto lo vais a tener que hacer por vuestra cuenta porque no lo encontráis en un medio grande hay que gastar menos que un mechero ¿vale? y esto significa no hay grandes sueldos cuando empiezas ni nada por el estilo y lo que se gasta es en tiempo de investigar algo en periodistas en redacción y luego todo lo que no sepáis hacer por vuestra cuenta y todavía no podáis contratar tiene un tutorial en Youtube os lo aseguro y tenemos la suerte de tener un idioma que compartimos con una gente hipergenerosa al otro lado del Atlántico que pasa horas y horas dándonos formación gratis ¿vale? o sea que con esas tres cosas es posible hacerlo y yo para agregar o sea nosotras para no distraernos creo que con todo este tema del financiamiento es complicado cuando hay un financiista que te dice es que a mí solo me interesa si son mujeres maltratadas y es como y si no quiero hablar de mujeres maltratadas hoy y quiero hablar de pandillas entonces para nosotras no perdernos es seguir creyendo en nuestros temas seguir creyendo en nuestra agenda y convencer a gente para que financie periodismo no temas en los que quiere hacer activismo genial pues estamos a tiempo estoy encantada muchísimas gracias a todos habéis sido súper generosos y vamos ahora con la siguiente mesa que es sobre newsletters así que un aplauso gracias 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 gracias